Bienvenidos a un nuevo video Continuamos con las entregas acerca de la administración de equipos Huawei Mi nombre es José Torres Y pues vamos a seguir con las sesiones en las cuales seguimos abordando la administración de equipos Huawei En esta ocasión, como se los había comentado en el video anterior Voy a abordar la parte del enrutamiento a través de OSPF Recordemos que el contenido de CCNA se aborda con bastante detenimiento Lo que es la administración de OSPF OSPF es uno de los protocolos que suele ser más eficiente para el enrutamiento de tráfico a nivel de gateway interior O sea que este protocolo puede desarrollar enrutamiento Tanto en redes pequeñas como en redes grandes Al seleccionar la ruta más corta Parte de lo que aprendimos en CCNA Decíamos que OSPF es un protocolo de estado de enlace Utiliza el costo como métrica El que es derivado pues del ancho de banda Utiliza áreas para crear pues una topología libre Perdón, perdón, una topología jerárquica de dos niveles Básicamente que son el área backbone El área backbone Y pues las demás áreas que se conectan directamente al área cero También podemos recordar que OSPF puede identificar el tipo de red Independencia de las tecnologías que se estén utilizando Si es punto a punto Si es tipo broadcast Si es no broadcast multiacceso Si es un virtual link Entonces OSPF puede diferenciar También recordemos que en el caso de OSPF Para las redes tipo broadcast Como en el caso de Ethernet Para evitar los problemas de inundaciones masivas Utiliza router designado Y router designado de respaldo Como una forma para minimizar los problemas Que se puedan presentar A causa de las publicaciones de estado de enlace masivas Que se puedan pues presentar Otro elemento importante Que también mencionábamos en el caso de OSPF Es el uso de un identificador de router En este caso pues vamos a poder comparar Cómo hace la selección Cisco Y cómo hace la elección Huawei En cuanto a lo que es el router designado Router designado de respaldo Y para lo que es pues la selección De cuál va a ser su identificador de router Entonces vamos a pasar a la sección Donde vamos a abordar o visualizar Los diferentes comandos Que vamos a utilizar aquí en los equipos Huawei Entonces vamos a seguir utilizando Nuestra topología maestra Que es la que hemos estado utilizando Con pues la facilidad Que nos proporciona el emulador de Huawei Que es NSP Entonces para eso pues vamos a tener Cuatro routers igual Y tenemos distribuido pues este direccionamiento IP En esta topología Entonces vamos a configurar El direccionamiento IP en las interfaces Que es lo que ya hemos estado abordando Asignarle una IP a cada interfaz Y luego pues configurar ya Lo que es el enrutamiento OSPF En este caso podemos ver Que aquí tenemos para la declaración de OSPF Tenemos OSPF1 Donde este 1 pues es el número de proceso Y luego pues router ID Y el valor que se va a definir Como identificador de router Nosotros podemos solamente Si no queremos asignarle un router ID De manera estática Podemos hacer que OSPF pues lo seleccione Y entonces daríamos OSPF1 Y luego le damos Enter Entonces cuando entramos a OSPF En este caso pues el manda una alerta Porque no se le configuró un identificador de router De forma manual Pero una vez que ya estamos dentro del proceso Entonces le decimos que vamos a configurar tal área determinada En este caso pues el área 0 Área 0 Y luego pues ya estamos dentro del proceso Y dentro del área Para la declaración de OSPFF De las redes directamente conectadas Que son las que se van a dar a conocer Al protocolo de enrutamiento Igual pues utilizamos el comando Network Así como lo hacemos en Cisco Y luego la red Y luego la máscara de su red A diferencia de Cisco Aquí se utilizan las máscaras de su red No se utilizan Wildcard Entonces en este caso Del router RA1 Entonces tenemos dos redes directamente conectadas Entonces son las que seleccionamos Entonces en este caso Si yo declaro OSPF Como no definí un identificador de router Entonces él va a seleccionar Hasta donde he visto La dirección IP menor Que tenga configurada Como su identificador de router En el caso de que yo no se la declare También puede hacerse una declaración De OSPF a través de las interfaces Así como en Cisco Entonces le podemos dar aquí OSPF Enable El número de proceso Que se va a configurar Pero de igual manera Pues se tiene que crear el proceso Y se tiene que configurar el área De otra manera Pues no se habilita OSPF En los equipos Entonces yo declararía Dentro de las interfaces Si lo voy a hacer por interfaz Puedo hacerlo Con OSPF Enable Y luego le indico el proceso Y el área Pero luego tendría que crear el área Y el proceso Perdón Y el área Y no incluiría pues ya Los comandos network Porque eso se agrega pues ya Directamente desde la Interface del router Eso sería la configuración De RA1 Y así pues sería la configuración De RA2 Entonces se le asigna Las direcciones IP Que se le van a configurar A cada interfaz Y luego pues en el caso De que yo quiera ponerle El router ID De manera predeterminada Entonces le digo OSPF1 Router ID Y pues el valor Que yo voy a asignar Como router ID Luego el área Y luego declaro pues Los comandos network Las redes directamente Conectadas Que voy a Que tiene pues en este caso RA2 Y así pues hacemos La configuración También del router 3 Le configuramos Sus dos En este caso Él tiene tres interfaces Conectadas Le configuramos su IP De acuerdo a lo que tenemos Establecido aquí en el diagrama Y luego pues declaramos OSPF Estableciendo pues el router ID Y las redes directamente Conectadas a El router RA3 Y luego pues declaramos También Las IP De las interfaces De RA4 Y declaramos El enrutamiento Con OSPF Entonces Esos son los comandos Que podemos utilizar En la declaración De OSPF Si bien podemos ver Que hay pues Bastante diferencia En cuanto a la activación De OSPF En Huawei Y OSPF En un equipo Cisco En el IOS de Cisco Entonces vamos a pasar A la configuración Ya de nuestra topología Maestra Con la activación De OSPF Bien Entonces vamos a proceder A hacer las configuraciones En este caso De la Del direccionamiento IP Primeramente Bien Gracias. 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 Bien, entonces ya tengo configurado el direccionamiento IP de las interfaces que tiene conectado cada router, desde RA1 hasta RA4. Entonces ahora vamos a proceder a la configuración de USPF. Entonces aquí le damos USPF1 y él pues en este caso no le estoy asignando ninguna dirección como RouterID, entonces él debe elegir una. Gracias. 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 Ahora voy a proceder a habilitarlo en el router 2. le voy a poner su identificador de router 2. como podemos ver allí ya hizo adyacencia. ¿Vale? 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 Entonces puedo ver aquí que el router ID es el que yo le configure y el proceso. Y en este caso podemos ver que aquí ya tiene establecido quién es el DR. En este caso el router 2 es el DR. En este caso este router. Entonces el router 1 sería el DR. Entonces él elige para la red de la 200 10 10 0 como el DR. Ahí. 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 Gracias. En el caso del router 3 tiene tres redes. Gracias. Gracias. Y entonces aquí ya podemos ver la tabla de enrutamiento. Voy a ampliarla para que la podamos visualizar. Bueno, aquí directamente él define cuál es el protocolo que se utilizó para aprender pues las rutas y podemos ver aquí el costo de la ruta que es acumulativo y es en base pues al ancho de banda y en eso no varía con respecto a Cisco que el costo de las interfaces gigabit pues es de 1 y por eso podemos ver costos de 2 y de 3 que es el costo acumulativo hacia las redes definidas. Entonces esa es la tabla de enrutamiento. Y aquí puedo observar cuál es el proceso, el router ID de éste que es el que tiene aquí. Y aquí puedo observar cuál es el proceso, el router ID de éste que es el que tiene aquí. Sé que éste es un router de borde. Borde router, puedo ver la métrica que es 1, puedo ver el costo, el área count. El área que es el área 0. Y luego puedo ver los temporizadores de Hello y Dead que están establecidos pues de igual manera que en los equipos Cisco en 4 veces pues el valor del saludo correspondiente al tiempo muerto. Y en este caso aquí el costo de la interfaz es 1, el estado dice que es DR y el tipo de interfaz pues dice que es tipo broadcast. Ya las direcciones IP ya las tengo configuradas en las interfaces y aquí en las PC vamos a hacer una prueba de conectividad. Entonces ahí ya vemos que hay conectividad con las PC de aquí que son la 11 y la 10. Y también debería llegar al lado 10. Ahí ya tenemos enrutamiento. Y lado 11. Entonces ahí hay comunicación. Ahí están los procesos de comunicación. Y ahí están los procesos de comunicación. Aquí ongrid. Con la parte de OSPF para que abordemos la parte de multiárea y pues las demás configuraciones que les mencionaba. Y la configuración a través de la activación de interfaces mediante interfaces. En este caso lo vimos igual que en el caso de Cisco que se activa por usando el comando network. pero también se puede habilitar desde el modo de configuración de interfaces entonces esa parte pues también la vamos a abordar vamos a ver pues aquí unos comanditos más aquí tenemos el OSPF Routing donde puedo ver pues las diferentes direcciones de redes que se han agregado a la tabla de enrutamiento con sus costos el siguiente salto, cuáles son los identificadores de router que se tienen y cuál pues es el área en el que estamos operando en este caso no hemos visto pues otras áreas entonces por este momento pues eso es lo que les voy a mostrar y en la segunda entrega pues estaré abordando otros elementos que son configurables en OSPF entonces si les gustó el video pues le dan me gusta se suscriben los que no lo han hecho y pues comentan o hacen cualquier consulta en caso de que surjan dudas con respecto a las configuraciones de equipos Huawei gracias por ver el video Gracias.